¿Por qué se vistió de negro, mi hija? Todavía no me muero. ¡Vámonos! No. Manitas sí. Ah, digo... Ojitos sí, manitas no. Siéntese, mi hija. Tiquidísima, mi. Tiquidísima. Siéntese. Ándale. La nieve estaba cayendo Los pinos se congelaban En el risco del madroño Unas armas apuntaban Solo las plumas de nieve Aquellas miras nublaban Se oyó un giro novillo Que venía con la manada Y los cascos del caballo Del señor que las arriaba Ramiro pegó la bestia Mientras el risco rodeaba El caballo era un criollito Pero muy bien arrestado Por eso sin su jinete Supo realar el ganado Ramiro está orgulloso De su retir Todo salvo Dijo Ramiro Dijo Ramiro Sierra Aquí no se engaña nadie Yo solo vine a cobrarles La muerte de mi compadre Para recoger el ganado Hijos de su pin Música 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 Eran seiscientos novillos También ganado de chero Por eso lo codiciaban Esos malditos cuadreros Más no sabían que Ramiro Les iba a rasgar el cuero Música Libre dos veintitrés Qué bonito cacareaba Se confundían los quejidos Con el mugir de las vacas Y dos secos de la sierra Esta balada grababa Música Adiós retil Todo salvo Siempre serás el primero Ya murió don Pablo Chávez Aquel rico ganadero Ojalá que haya en el cielo Siga cerrando becerros Música El famoso Tigre Solitario El Rory Muy apreciado por mi personal Gracias, gracias ¿Sabe una cosa? Sí De que se le quiere en Monterrey Se le quiere llamar Así es Y a mi compadre Diceo también Sí, sí, compadre Y a Manchando Catú Manchando Catú también Con todo gusto para ustedes Estamos trabajando de veras Y no nos cansamos de cantar A esta gente bonita De Monterrey, Nuevo León Dar de Monterrey, Nuevo León Bien, Dios De Monterrey, Nuevo León De Monterrey, Nuevo León